Jorge Cajiao, campeón de la CRIO Trophy Spain 2020, bienvenido a CDRAS. Hola, buenas tardes. ¿Cómo suena eso, eh? Sí, la verdad que sí, que nos lo diría a principio de año, la verdad. Me imagino que ya estaréis con los sentimientos y las emociones un poco aterrizadas después de este intenso fin de semana. No nos lo esperábamos quedar campeones ya en esta carrera, pero bueno, al final, por los resultados de nuestros compañeros que, bueno, fueron un poco distintos a las demás carreras, pues se nos adelantó un poco el campeonato. Desde CDRAS queremos daros la enhorabuena a todo el equipo, a Amelia, que, bueno, no ha podido acompañarnos hoy, también a todo BCR Competición y a todo el Recalbi Team. Poco a poco os vais haciendo expertos en esto de ganar copas. Sí, bueno, expertos, expertos tampoco, pero sí, vamos paso a paso, intentamos hacerlo siempre lo mejor posible y dar todo de sí y de nosotros. Este año nos centramos en esta copa, en la Clio Trophy Spain, y bueno, era nuestro primer año que salíamos de Galicia a correr, fue un poco todo demasiado nuevo, pero creo que supimos estar a la altura igualmente, demostramos que somos rápidos fuera de Galicia y la verdad estamos muy contentos y orgullosos de poder ser rápidos fuera de nuestra casa, digamos. Me imagino que la decisión de competir en esa copa y no en otra habrá sido los motivos económicos, ¿no? De primeras nos planteamos salir en la beca, porque para mí era el último año que podría haber participado en la beca y la verdad que no habíamos conseguido el presupuesto. Luego teníamos pensado hacer la Suzuki y de la Suzuki al final por poco más decidimos intentar hacer esta copa, la Clio, porque al final es un coche que corre más, tiene caja secuencial, ya es un coche de carreras, por decirlo así, ya no es tan de serie, y creíamos que iba a ser bastante buena y iba a haber bastante nivel, pero bueno, al final el tema del COVID y todo esto, había apuntado ocho participantes y al final pues fueron cayendo, cayendo, y al final somos cuatro apenas. Eso te iba a decir, al final cuatro de los que solo quedabais tres hasta el Rally Princesa de Asturias, ¿te hubiese gustado tener más competencia? Sí, ojalá hubiera una copa como por ejemplo en Francia, que al primer rally salieron 38 Clios, que es una barbaridad, y ojalá aquí, ya no digo los 38, pero por lo menos la mitad, ojalá aquí en España tengamos copas así con muchísimos inscritos, que hay muchos rivales y mucha gente buena dentro de esos 38 personas, o aunque sea la mitad, ¿no? Y sí, yo soy partidario siempre de que cuanta más gente mejor, porque al final de todo se aprende, siempre hay gente mejor que tú, y que te hace correr y sacar todo lo mejor de ti, lo que no sabías que tenías, al final aprendes, y yo creo que es una bonita experiencia. ¿Te da un poco de cosa que esa falta de participantes ensombrezca un poco el título que tan bien habéis ganado? Porque lo cierto es que habéis sido los rotundos líderes siempre. La verdad es que sí, porque como bien te decía, me hubiese gustado, pues por lo menos que hubiera seis personas, o siete, de decir que estábamos peleando en cada carrera y al segundo, y eso al final, pues es más motivación, más orgullo de decir, pues hemos conseguido este campeonato, y bueno, le hemos ganado a esta gente que estuvimos peleando hasta el último segundo. Bueno, pues yo te voy a dar motivos para que estés realmente orgulloso de este título, porque con tus 26 años eras el aspirante intermedio en cuanto a veteranía. ¿Te ha sorprendido, por ejemplo, yo creo que lo has hecho muy bien, quedar por delante de un Ramón Cornet mucho más experimentado que tú? Hombre, no sé, yo a Ramón lo conozco ya desde hace unos años, y él es muy rápido, sabíamos que era muy rápido, y la verdad que en el rally de Sisiona, que fue el primer rally que corrimos dentro de la Copa, no nos esperábamos estar ya delante de él en el primer tramo, porque bueno, nosotros a esas carreteras tan anchas y el asfalto tan abrasivo, no estábamos acostumbrados, eran más carreteras como tenían ellos en Cataluña, pero la verdad que muy contentos a la vez, ¿no? Porque él, lo que dices tú, tiene más experiencia, tiene más kilómetros rodados, sin coches también buenos, y al final estar ahí con él y ganarle, pues al final es bonito a la vez. Otro dato, para que nadie te quite galones, Eras el más novato en carreteras nacionales, tanto Cornet como Pepe Álvarez, pues a pesar de este último, pues de sus 21 años, tenían más bagaje que tú en este sentido, tú era la primera vez que salías de Galicia. Yo fuera de Galicia he salido, nada, el rally de Madrid del año pasado, y nada más, nada más. Pepe ya había corrido la Copa de Asia, que él había ganado en 2018, pero recordar, Nensi Xionas ya corrió, pasaba dos tramos, los había corrido él, creo, y al final, quieras o no, pues tienen cierta más ventaja que yo, aunque veas cámaras interiores y eso, al final vale más haber pasado una vez que no ver una cámara interior. Más datos, 6-7 scratches de media por carrera, y en teoría también habéis sido capaces de, en teoría, digo, con un coche inferior, quedar por delante de algunos N5, e incluso de algunos Peugeot de la Copa. Bueno, eso... Ya va sonriendo un poquito el mar. Demostrará entonces quizás que tenemos un ritmo alto, para el coche que es, digamos, pero bueno, la verdad que va un poco en función del pilotaje de cada uno, digamos. Ser no es muy normal que le ganemos a un N5 con nuestro coche, siendo realistas. Especial supongo que también habrá sido conseguir este año en Sisona, en Sisona, tu primer puesto de plata absoluto. Sí, la verdad es que sí. Eso sí que no me lo esperaba yo, con este coche, tener que subirme al segundo cajón del podio, la verdad. Lo había hecho con el N5 quedar tercero, pero bueno, con el N5 dentro del Cavi ya es un coche más potente, pero con este la verdad no me lo esperaba para nada, para nada. Y luego que en el Rías Altas también has hecho historia, Jorge, porque si hubiese habido una clasificación absoluta general, tú hubieses sido el más rápido entre todos los pilotos y monturas. Sí, sí, también lo sé. Sí, sí, pero bueno, tampoco no se puede comparar los coches que hay corriendo el Campeonato de España de históricos, porque al final no es lo mismo, no son coches antiguos, esto ya es un coche moderno, y luego de Campeonato de España en el Rías Altas corría la Suzuki, también es un coche inferior, entonces tampoco, no me hace mucha prueba, digamos. Pero sí, sí que es cierto, si paras a pensarte en el crono total, ganaríamos el rally, sí. Los scratches, la falta de experiencia, primera vez fuera, puesto de plata en Shishona, al final son cositas que van sumando, y que demuestran que eres uno de los pilotos, por así decirlo, del presente, pero quizá del futuro que tenemos en Galicia. A ver qué nos depara la siguiente temporada, y bueno, hay que reunir presupuesto. Bueno, ahora hablamos de futuro, pero yo quiero preguntarte un poco qué tal, bueno, te ha ido muy bien con el coche, pero cómo te has visto, te ha sorprendido la montura, te esperabas más, te esperabas menos. Te esperaba menos de lo que es en realidad el coche, la verdad, porque al final es un coche completamente de serie, tiene 180 caballos, tiene una caja de 5 velocidades, con autoblocante, que es prácticamente lo único que tiene el coche, que no sea de serie, y frenos son de serie, la suspensión, entre comillas, es básica, que no tiene regulación, solo puede regular la altura y la dureza del muelle, pero realmente ahí Renault, la verdad, ha hecho un conjunto de coche muy equilibrado, que aunque no tenga mucha potencia y no corra como me gustaría, por decirlo así, sí que es verdad que es un conjunto que va muy bien, tiene muy buen paso por curva, el coche avanza muy bien, reacciona muy bien, y al final, pues llevándolo bien rápido, pues los resultados están ahí. Tu proyecto 2020 ha sido posible gracias al apoyo de tu gente, de los que siempre están ahí desde el principio, de los patrocinadores que siempre han creído en ti, pero supongo que muy especial habrá sido también el apoyo de Recalbi, que tras disputar la beca el año pasado, pues han decidido seguir apostando por ti, porque creen en ti. Sí que es cierto, tengo los patrocinadores que llevé toda mi vida desde que empecé a correr, hace cinco años, y sí, sin duda, este año la verdad, el último mojón que nos faltaba para poder sacar el proyecto adelante fue Recalbi, y le doy las gracias, porque la verdad que sin ellos no podríamos haber sacado este proyecto, y creo que todas las victorias, y el título este que ganamos de la Copa van dedicados a ellos, porque son los que más nos ayudan, y la verdad se lo merecen, se lo merecen todo. Menudo rally princesa de Asturias, tan bueno que le habéis dado el patrón, tanto tú como cohete en este caso, me imagino que estaría pletórico, Chema. Sí, estaba que se lo subía por las paredes, se puede decir la verdad, José ganando la general del rally, además muy bien para quitarse el sombrero con el ritmo que llevaba, y bueno, nosotros también en la categoría más pequeñita, digamos, también primeros de la Copa Clio, y aún encima mayores, nos proclamaron los campeones ya de la Copa en Asturias, que aún encima es su tierra, que eres asturiano, pues mejor aún. ¿Calificarías de fundamental tu experiencia con el N5, de la promoción show de piloto, de la Federación Galega de Automovilismo y del Recalbitín, para estar hoy en día donde estás? Todo suma y de todo aprendes, pero la verdad que son coches muy distintos, digamos, y la forma, por ejemplo, de conducir el N5 no tiene nada que ver a la de este coche, pero sí que hay ciertos aspectos que sí que mejoras, porque bueno, tienes un coche turbo, que es el N5, y este coche también es turbo, entonces ahora de afrontar, de cómo meter las marchas, cuándo meterlas, para que el coche no pierda la potencia que tiene que perder, y todo eso al final, son detalles que también se valen, vamos, valen para aprender y mejorar y conseguir mejores tiempos. Oye, ¿quién se pone más nervioso dentro del coche? ¿Tú o Amelia? Amelia, sin duda. Porque, a ver, no sé, yo soy muy frío, soy muy templado, nada, Amelia, pues siempre tiene ese cosquilleo que ya le empieza el día antes, ese hormigueo por el estómago, los de, bueno, lo que le pasará a muchísima gente, ¿no? El día antes ya de correr, pero, pero vamos, que una vez que se pone el casco, salimos al tramo, ¿no? Ese, ese hormigueo y todo, lo nervioso que está, ya se le va al instante. Oye, ¿y cómo se gestiona eso, de ser pareja de rallies, y también pareja en la vida real? Porque a veces es complicado, ¿eh? Muchas parejas que hemos hablado en otras entrevistas dicen, bueno, a veces es complicado gestionarlo. Es complicado, sí. A veces, aguantarla en casa y después al lado del coche, pues son muchas horas al final del año. Bueno, ya le pasará lo mismo contigo, ¿eh? A ver, separamos lo que es la vida personal a las carreras totalmente, y yo creo que es lo mejor que puede hacer cualquier persona que corra con su pareja. Pero lo llevamos bien, la verdad que nos compaginamos muy bien dentro del coche, que creo que es muy importante al final. Y bien, nosotros contentos, vamos bien, bueno, los resultados están ahí, y muy bien, contentos. Bueno, si tú habla bien, que si no después te canea. Volviendo un poco a la beca, tengo que preguntarte por Diego Vila, qué mala pata ha tenido este chico. Sí, este año, la verdad que le ha salido todo negro, negro por culpa de, bueno, de COVID, básicamente, este año tan malo que estamos teniendo para todo tipo de cosas, ¿no? Pero sí, la verdad es que es una pena, porque Diego es un chaval muy rápido, lo demostró el año pasado ya en la beca, y es una pena que no pueda, digamos, aprovechar esta oportunidad por culpa de, bueno, de esto que estamos viviendo, de que nos hagan las carreras y pueda disfrutar de ese premio que tiene, que él lo ganó, él se lo merece, y es quien tiene que disfrutarlo, vamos. Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Nos veremos en las pruebas que restan, ¿qué vais a hacer? Nosotros vamos a seguir el campeonato igual, nos queda... Bueno, para la semana que viene ya vamos a correr el Rally de la Nucía, luego nos queda Madrid, y a mayores, pues estamos mirando de intentar ir a correr el Rally de Canarias también. Y me imagino que deseando disfrutar del premio, pero aún quedan muchas cosas, muchas carreras por el medio, ¿no? de ese premio que tenéis. El coche aún no están fabricando, no tienen como lugar, hasta enero del año que viene, en principio, no lo van a homologar, así que el premio lo tendremos que disfrutar el año que viene y esperemos que, bueno, que la cosa del COVID mejore. Un premio, el de la Clio Trophy, que se va a quedar corto en el tiempo, me refiero, porque va a ser una carrera y ya es un poco lo que le pasaba a Dani Verdomás, ¿no? Con la Peugeot ibérica. Ojalá hubiera un premio que sea, que fueran por lo menos de dos o tres carreras, ¿no? Porque al final una carrera te subes al coche y acabo la carrera y aún estás empezando a descubrir cómo va el coche, adaptándote y al final salga muy poco, la verdad. Si fueran varias, pues al final seguramente a partir de la segunda carrera o tercera, pues ya harías, estarías muy compaginado ya con ese coche, ¿no? Y harías unos resultados buenos seguramente. Bueno, nunca se sabe, mira, ya que hablamos de Dani, mira lo que le pasó a él, que hizo la carrera esa con Sports & You y luego, bueno, pues hizo el papelón que hizo y le sirvió para cerrar el programa de la Copa pero yo de nuevo. La verdad, aprovechó el premio al máximo y la verdad que da gusto ver, ¿no? Que por lo menos alguien de aquí de Galicia que gane una Copa a nivel, bueno, España y Portugal en este caso, que por lo menos una vez que se suba un R5 y esté ahí arriba entre los tres primeros, cuatro primeros con esa gente que al final son campeones portugueses y gente que Armindo Orojo corrió al Mundial, pues al final pues da que decir que es muy buen piloto Dani. Vemos un poquito más allá si habéis pensado en algo más de cara al próximo año. Nos gustaría hacer la Peugeot, la ibérica, además ahora con el premio que pusieron este año si se sigue llevando a cabo el año que viene pues la verdad es muy apetitoso, ¿no? Al final lo que busca todo el mundo es una Copa promoción que tengas premios para, bueno, que al final te ayudan con los gastos en cada carrera y si ganas la Copa pues al final tener un premio que hoy en día subirte a un coche es difícil y por ejemplo ahí Sporanjou sí que lo este año el que quede primero creo que hace tres carreras con un R5 en el campeonato portugués y la verdad que es un muy buen premio, ¿no? Pero no es una Copa precisamente barata. No, ese es el problema. El problema es ese, que hoy en día la verdad que todas copas nuevas que salen y todo eso la verdad es que cada día son más caras y ya es mucho más difícil conseguir el presupuesto para poder correrlos. Bueno, pues a ver si conseguís cerrarlo y sería fantástico volver a ver ese duelo Jorge Cajiao o Dani Verdomás y que te dé la revancha. Y bueno, o sin revancha. Mejor ganarle yo que no la dé a él. Claro que sí. Pero sí, ojalá, ojalá ver nosotros hacer esa situación y otro mano a mano estaría bien, la verdad. Bueno, Jorge Cajiao, un placer haber hablado contigo. Muchísimas felicidades a disfrutarlo y sobre todo a demostrar porque poco a poco van surgiendo las oportunidades. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias.